Te encuentras en un sueño profundo Desde aquella noche, yo no soy el mismo Tu partida, mi querido amigo Chelo ya tiene, otro angelito Que cuidará mis pasos, que guiará mi camino Yo nunca pensé sentir este dolor Dentro de mi corazón Por todos lados, y a cada momento Regresa mi mente, tu hermoso recuerdo Alegres momentos, que juntos pasamos A veces sonriendo, y a veces llorando Pero ahora te encuentras en un sueño profundo Donde seguramente hoy estás descansando Pido fortaleza para tu familia Para tus amigos, que Dios nos bendiga Te extrañaremos Te recordaremos Y con tu alegría Nos quedaremos Y con tu alegría Pero ahora te encuentras En un sueño profundo Mi querido amigo Te veré en otro mundo Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga De donde te encuentres Mi querido amigo Vivirá en nuestras mentes Por siempre Y por siempre Y por siempre Y por siempre Y por siempre ¡Gracias!